Bien, mis amigos, queremos compartir unas imágenes con ustedes, así que queremos comenzar el programa de esta noche. Él es nuestro amigo Caleb, que lo ven el más bajito ahí a nuestro lado derecho. Caleb, pues, es nuestro director musical de muchísimos años, muchos, muchos años. Nos acompañó aquí también en el programa, dirigiendo la banda, ahí lo pueden ver, a las gafas oscuras. Ahí estamos en la gira grande que hicimos de Rémont Viene Virado, donde estuvimos trabajando por un año casi todos los fines de semana, tanto aquí como fuera de Puerto Rico. Y, pues, era una persona muy especial, quien le dedicó mucho tiempo también a enseñarle el instrumento que él tanto amaba, la batería, a niños autistas, perdecía celebrar. Él dedicaba su tiempo a estos niños para que aprendieran a tocar el instrumento que tanto él amó. Nuestro director musical aquí también, en la banda de nuestro show, Rémont y sus amigos. Y queremos anunciarle después su lamentable partida. Falleció el pasado domingo. Y, pues, nos llegó la noticia, ¿verdad?, de su fallecimiento debido a la enfermedad del cáncer. Nosotros el programa de hoy se lo queremos dedicar, estamos aquí todos, porque yo estoy seguro que él, donde se encuentre, nos estará viendo. Y él, como artista, entiende nuestro trabajo y sabe lo que nosotros tenemos que hacer. Le doy el pésame a todos los músicos y mis compañeros, y Harold, mi otro compañero músico que se encuentra en Orlando, que sé que nos está viendo. A su familia, un abrazo, cuánto lo sentimos. Vamos a compartir estas imágenes, por favor. Mira, y el papá del nene. Y dice, dice. Ay, más, más bajito, más bajito. Ay, está perfecto, está como en la lista, muchas gracias. Y una preguntada. ¿Quién, gracias? Ay, más bajito, más bajito, más bajito. Ay, más bajito, más bajito. Pequeño, en estatura, pero un gigante musical. Te amamos, Caleb. Este programa, para ti. Para afuera la tristeza, arrancamos dos horas de pura risa y diversión. Junto al elenco más pompeado de Puerto Rico. icides y ahora. Tea, pierde los dos horas de la noche y a la noche. Bienvenido a Gato Encerrado Como de costumbre quiero compartir este mensaje con todos ustedes Antes de ir con el caso de hoy que esto sí que promete Y dice así Muchos quieren tumbarme Y yo les digo que no No, no, que no van a poder Un mensaje de una tal diva Caballota Potra Y Big Queen Habiendo dicho este mensaje tan bello Vamos a ver de qué trata el caso de esta noche Estoy aquí porque yo me siento preso en mi propia casa Yo no puedo salir y si salgo pues no me dejan entrar Yo todo lo que quiero doctora Es que me ayude un poco en la casa Porque mi casa no es hotel y yo no soy sirvienta Gato Encerrado Bueno, antes de entrar al caso ya se les leyó Cómo son las reglas de esta corte Espero que las obedezcan y se porten muy bien Así que habiendo dicho eso Vamos a comenzar con este caso Que me parece bastante, bastante interesante Y a la misma vez familiar Ok, vamos a ver Vamos a aclarar Usted es la persona que está demandando Sí, mira, yo estoy Lo estoy demandando a ella porque Yo lo estoy contrademandando, doctora Ay, Dios mío No, no, no O sea que esto es una doble demanda lo que hay aquí Tú estás demandando Tú estás contrademandando Y yo me quería ir temprano Ahora parece que me voy tarde Porque esto se va a tardar Ok, dígame Vamos a ver su nombre Y la razón, el motivo De su demanda Gracias, doctora Mi nombre es Abo Abo Resido ¿Su nombre es quién? Abo Resido ¿De los residuos dotuados? De los residuos dotuados Ah, yo tengo familia ahí Sí, frente a Calmita La que vende el Inverde Crema ¿Al lado? ¿Así? Al lado Eso Está bien, está bien Pero no venga a lamme el ojo Vamos al caso Ok Pues yo estoy demandando a mi esposa Por una sencilla razón Cada vez que yo salgo Llego tarde a casa Me encuentro con que cambió la cerradura Entonces me tengo que dormir en el carro Y eso no puede ser, doctora Ok Que usted llega tarde a la casa Entonces tiene que dormir en el carro Porque ella le cambió la cerradura Todo el tiempo Y usted llega muy tarde a menudo Todos los días, doctora Todos los días Ok, vamos a ver ¿Cuál es su nombre? Doctora, mi nombre es Kete ¿Qué te qué? ¿Qué te importa? ¡Ay! Pues mira Mira, para que te importe Mil dólares de multa No, 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 no Para ti No, doctora Y mil dólares más Por hablar sin mi permiso No, 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 doctora ¿Ah? ¿Y ahora te importa? No, doctora Que mi nombre es ¿Qué te importa? Ese es mi nombre Ah, tu nombre es Kete ¿Qué te importa? Ah, bueno Pues te quito mil Pero por hablar sin permiso Te dejo los otros mil Óigame Su esposo entonces Llega tarde a su casa Según tengo entendido aquí Todas las noches Pero no entiendo Que usted cambia la cerradura ¿Cómo que usted las cambia Todas las noches? Todas las noches Cambia la cerradura, doctora ¿Todas las noches? Todas las noches Porque tú nunca estás ahí Doctora Este hombre no coge un mapo O una escoba Ni por equivocación No friega un plato No hace nada Lo que pasa es Lo que pasa es que nada Tiene dos brazos Y dos piernas Parece que de adorno, doctora Mi amor Nada, nada, mi amor Nada, nada Te callas la boca Si me permitirías hablar Sí, yo te permito hablar Sí Que te calles la boca No vas a querer tener La llave de la cerradura No vas a querer llegar a casa No me importa Te calles la boca Te doy que te doy la boca Que no me caligne Frente a la doctora Te lo quiero tener que repetir Es más Ni llegues esta noche ¡Oh! ¡Shit out! ¡Shit out the gear, man! ¡Espeño! ¡Atención, doctora! ¡Please! ¡Oh my God! Oye, es que no lo deja hablar Ya le tengo hasta pena ¡Cuchacha, déjalo hablar! Ahora, eso es así Todos los días de mi vida Es lo mismo Es así Y si usted me permite, ¿verdad? Yo me tomé el atrevimiento Ya que no lo dejan hablar Ya que no me dejan Ni siquiera hablar, ¿entiendes? Porque yo trato Pero ella me suspende Yo traje un recurso Para que me defienda Y hable por mí Si usted permite Ah, usted traje un recurso ¿Para que hable por usted? Que yo mismo saqué Yo lo pagué Ok, eso le iba a decir Sí Aquí no hay dinero El intercambio de Sofitel Se me acabó Yo rapidito Tengo unos bajos Y tengo una cooperativa O sea que esos chavitos Una partida Y usted le paga A la persona Que como que lo va a representar Él me garantizó Que iba a ganar Y yo le dije Pues toma ahí el dinero Bueno, pues vamos a ver Déjame consultar Ahí está mi recurso ¿Quiere entonces Traer una persona Que lo va a representar? Por favor, vaya a buscarlo All right, doctor Mi recurso Para que venga All right, doctor Gracias Gracias Gracias, doctora Por permitirme Yo como que No sé Su cara me es familiar Yo como que lo he visto antes Sí, yo saliendo de la televisión Soy músico también Bueno, gracias, doctora Por permitirme estar aquí Fingiendo como perrito caliente De acá de los ofendidos No, no Es como perito Como perito De su cliente Bueno, también se puede decir así Perrito caliente Perrito caliente De mi De defendido A mí me han designado No, 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 no No, no A usted A usted lo han designado Vamos a hablar con ¿Verdad? Designado Para, en este caso Fingir como especialista De temas yugulares Y yo quiero Explicar a usted Temas yugulares ¿Entiende bien? Yugulares No, con Sería No yugulares Con yu No, no, con yu no Conmigo Con yu Conmigo Yo pagué por uno Yo pagué por uno Yo pagué por uno Soy yo solo No hay nadie más Yo solamente Solamente Dios mío Ok, ok Lo que pasa es que usted Como que Me está Me está confundiendo Estoy como Como media Media perdida Bueno, este Bueno, acabe y diga Lo que tiene que decir aquí Aprovecha el tiempo ¿Verdad? Bueno, pues vamos a hablar Aclare la cuestión que hay Con la disputa esta Bueno, pero tampoco Tampoco la insulte ¿Cómo es? La señora se portó mal Pero no hay que decirle Disputa delante de todo el mundo Es mi esposa Es mi esposa No me parece justo No me parece justo Vamos a respetar a la señora Vamos a respetar a la señora también No, es que Aquí yo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo le voy a poner Mil dólares a usted Gracias, me hacían falta Gracias, doctora Me hacían falta Gracias Ya estamos ganando Estamos ganando Estamos ganando Estamos ganando Yo te doy 500 Tranquilo Yo te doy 500 A mí me está enredando Vamos a ver Mire, ¿cómo usted se llama? Me llamo Cristinito Con sed de mango Cristinito Con sed de mango ¿Será de coco? No, a mí el coco No me gusta más de año El coco no lo Pero es que Es que el mango No tiene sed Bueno, eso hay que preguntárselo Al mango Tú tienes que decirle Mango, tú tomaste agua hoy Tú tienes sed, mango Tú tienes ganas de tomar agua Mango, tú le sientes En una situación Que tú no puedes generar Tu juguito Mango, tú quieres ese juguito Para que yo te lo chupe Mango, ¿te gusta que te lo chupen? A mí me gusta que me lo chupen Al mango, no sé ¿Usted le dieron agua al mango? ¿Tú le dices agua? No, yo no te digo agua al mango No te digo agua al mango Es que tú no sabemos Si el mango tiene sed o el mango No tiene sed ¿Qué pasa con la sociedad protectora De los mango? Hay muchos mango en el mundo Muriendo de sed Vamos a respetar los mango Estamos ganando Estamos ganando Estamos ganando Estamos ganando Estamos ganando hermano Estamos ganando 50 dólares de multa A cada persona del público Por estar apoyando A este loco Que no lo entiendo No entiendo Mire, hágame el favor Hágame el favor ¿Qué es lo que usted viene a decir? ¿Qué va a decir? Bueno, lo que yo vengo a decir Que aquí me he ofendido Él es inocente ¿Él es qué? ¿Tú qué? Mi ofendido es inocente Mi ofendido Él lo que está pidiendo Es un poquito de libertad Nada más ¿No? ¿Qué tú estás haciendo? Estamos perdiendo hermano ¿Eh? No, no estamos ganando Déjame que yo la estoy cansando Y yo la cojo bajando Tranquilo Hazme caso Que yo sé lo que yo digo ¿Eh? Diga Mi caliente Acá a la derecha ¿Su qué? Él lo que está pidiendo Es un poquito de libertad ¿Eh? Solamente eso Y por cierto Me acaban de traer algo Que con eso Si usted me permite Lo quiero probar Aquí lo tengo en el maletín ¿Eh? Me acaban de traer algo Y lo quiero probar ¿Puede ser? Me permite un momento Eh ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere? Puedo probar Gracias doctora Gracias, gracias Está buenísimo Muy rico ¿Qué usted hace? ¿Lo quiere probar? No, no, no ¿Qué hace usted? Es que lo quería probar Pero está muy rico Está muy rico Me lo acaban de traer Lo quiere probar Está calentico ¿No quiere? No quiero probar nada O sea que usted Yo quería que me estaba Trayendo una prueba Para la persona Que usted está defendiendo Bueno, vamos a ver Lo que me está probando A mí es la paciencia Que ya me está llegando Hasta acá arriba ¿Eh? Vamos a ganar Respeta 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 Mire, este ¿Usted quiere? ¿Le doy otra? ¿Le doy otra? Sí Dos mil dólares Gracias doctora Gracias, gracias Gracias ¿Cómo que gracias? Me quiero sacar la licencia de dentista Para hacer votos Y ya con dos mil Y dos mil Ya tengo cuatro mil Gracias doctora Gracias doctora Dios mío Usted que a la vez está ¿Usted quiere decir algo? Mano, ¿qué usted está haciendo? Yo te traje para que me defendiera Y me estás hundiendo Oye, no te voy a dar Perdona que te disculpe Mira, los submarinos se hunden Y atacan desde abajo Tú tranquilo Tú tranquilo Que vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Mira, yo de verdad Que estoy bien cansada Yo me quiero ir de aquí Yo no puedo seguir Con esta cuestión Vamos a ver ¿Qué es lo que usted Quiere sacar de esta demanda? ¿Qué es lo que ustedes Quieren sacar? Doctora Me está aturdiendo Yo he sido bien clara doctora Yo quiero que él me ayude más En la casa O que se vaya Pero mi amor Yo te ayudo Tú nada más tienes que pedírmelo Es que yo no quiero tener que pedírtelo Yo quiero que salga de ti Ahí está el problema ¿Qué pasó? ¿Me puedo acercar al establo? ¿Me puedo acercar al establo? ¿A qué establo? Aquí, habla con usted Así, adelante Ella quiere que salga De él Pero cuando él sale de él Que sale para la calle Ella no lo deja entrar ¿Cómo va a salir si él no entra? Todo lo que entra tiene que salir Todo lo que sale tiene que entrar Y en ese entra y sale Y sale y entra Es donde gozamos más ¿No? Y todo lo que sube Tiene que caer Y como dicen En la canción Hotel California Como decían Yo te dejo salir Pero no te dejo entrar Y sobre todo Nunca te vayas antes de irte He dicho No entendí Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos, ahora sí Ahora sí Esto es increíble Pues mire Si a usted le gusta hablar así Yo también Te puedo citar A dos o tres artistas Como Juan Gabriel ¿Verdad? Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Dios, oye Ya yo me quiero ir Caballero Óigame Pues la verdad es que usted Con esta cuestión De estar citando artistas Para llevar su caso Aquí está de mal ¿Puedo decir algo Para terminar? ¿Todavía no he terminado? ¿Todavía no he terminado? No Dígalo que vaya a decir Quiero decir algo Yo creo que aquí Tenemos que decir Déjenos las cosas como están Está todo bien Muy bien Y como decía Que era José José Ya lo he pasado Pasado Y no te interesa Y pido un aplauso Para el amor Que aquí ha llegado Mil gracias El amor Ya, 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 ya Ahora sí ganamos Ahora sí ganamos Ahora sí ganamos Ahora sí ganamos La puse dura La puse dura La puse dura Soy el trabajo Soy el trabajo Soy el trabajo La puse dura Que él aprenda a llegar más temprano a la casa. Muchas gracias, doctora. Que duerma en el carro. Gracias, doctora. Gracias, doctora. ¿Usted qué quiere decir? Por favor, que eso no puede ser eso. Ah, pues no hay problema entonces. Pues yo te voy a conseguir un intercambio en una habitación en la cárcel de Jallalía. Oh, my God. Para que entonces ahí te quede, descanses todo lo que quieras porque ahí la cerradura sí que es buena. Quiero pelar esa decisión. No, no va a pelar nada. Si usted quiere pelar esa decisión, lo que voy a hacer es que lo voy a añadir para que también esté en la cárcel con él. Para que se lo pelen ambos entre ambos. Se lo pelará y se quedan ahí encerraditos los dos meses en la cárcel de Jallalía encerrados. Pues me parece una falta de injusticia y me acojo a la quinta en mierda. Ninguna en la quinta en mierda. A la quinta en mierda. A ver, a favor, llévatelo. No, 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 ganamos, 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 ganamos. No, yo sin ti yo no gané. Gané yo. Llévatelo, llévatelo. Vamos, vamos. Gané yo. Bueno, a mí me parece que la Missy no va a venir hoy, así que yo creo que podemos nosotros mismos hacer la reunión. Yo la puedo dirigir y escoger los temas. Ok, perdonen, perdonen, mi intención no es subestimar al loquito y muchísimo menos quiero dudar de sus capacidades para dirigir un grupo y menísimo juzgarlo por las apariencias, porque yo sé que detrás de un ser que aparenta estar completamente desajustado y que fácilmente podría pasar como un asesino en serie, puede haber un gran líder. Tú sabes que eso decían de Hitler. Pero yo creo que si Miss Robles no está la persona más capacitada para dirigir esta reunión soy yo. Y escuchen por qué. Yo fui líder de las Girl Scouts. También fui capitana del equipo de Cheerleaders. Dame la Y, dame la E, dame la S, que dice yes. Y también fui líder del grupo de lectura de Harry Potter de la universidad y actualmente la única miembro que queda vigente. Wingardium Leviosa. Mira, mamá, tú sabes por qué tú eres la única miembro vigente. Porque la gente maduró y dejó de leer libritos de magia y ahora tienen responsabilidades de adultos. ¡Chabum! Ok, yo creo que la persona más capacitada para ser líder de este grupo soy yo. Era lo que quería decir. Con todo el respeto, esta reunión no es de covito. Todo el grupo tiene más experiencia que tú. Y de todos los que tienen experiencia, el que más experiencia que tiene soy yo. Porque soy el que está más tostado. El loquito tiene un punto, tiene un punto, tiene un punto. Si estamos hablando de líder, yo creo que yo debo ser la persona que lidere esta reunión. Claro, yo tengo seis compañías, de las cuales, las seis, soy presidente de cada una de ellas. Sé trabajar con mucha tensión y con mucha presión. Ok, mira, Pablo Mármol, ven acá. Cuéntanos, o sea, como qué preguntas tú nos harías al grupo ahí ahora mismo. O sea, ¿qué podemos discutir contigo que nos compete a nosotros de igual a igual? Cuéntame, bebé. Tú sabes que quiero agradecerte. Fue una pregunta muy inteligente, muy bonita. Y quiero agradecerte que tengas esa inquietud también. Bien, bueno, es muy sencillo. Con esto podemos hablar quizás de la baja en la bolsa de valores. Por ejemplo, yo he perdido hasta enero, yo he perdido 2.5 millones de dólares. He perdido una cosa increíble. Entonces, pues, podemos hablar cómo nos ha afectado. Y esto es desde la guerra de Rusia, Ucrania, Putin. Pues yo he perdido ese dinero. Podemos hablar, mira, ya la bolsa se bajó. Ah, bueno, pues deja de usar boxer, ponte usar calzoncillos. A mí me pasa, yo nunca uso ropa interior, porque yo prefiero la libertad y el fresquito. Lo único malo es eso que dice María, que el efecto de la gravedad es terrible, es terrible. Ya yo no puedo usar pantalones cortos, tienen que ser bermudas o de la rodilla para abajo. Porque si no, se me puede salir una de mis libertades, Lampiña. Ay, Dios mío, es que me viene como un buche de vómito. Dios mío, gente, yo estoy tratando de ser irónica. Lo que quiero decir es que nada de lo que tenga que compartir Pablo Malmo tiene que ver con nosotros. Es más, mira, el único dinero que yo tengo ahora mismo en efectivo es el que yo tengo en la cartera. Pues yo no ando con cash nunca. Y cuando ya yo cobro el cheque, el trapo de cheque que yo cobro como maestra, ya lo debo. Así que a mí me interesa un soberano tus dos millones de la bolsa. Pues yo pienso que podemos hablar de cómo podemos reciclar mi capa y usarla como talco medicado para curar el pie de las leyes. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo que quién quiere empezar? Ay, Dios mío. Ay, qué bueno que llegó. Ay, Dios mío, llegó nuestra gerancholder para salvarnos del caspero del loco este. Gracias, mío. Ay, Dios mío, gracias, qué bueno que llegó, de verdad. Sí, perdonen la tardanza. Lo que pasa es que cogí un hoyo en la carretera, se me explotó una goma, porque ustedes saben cómo están las carreteras de este país, que cada vez están peor. Y cuando uno necesita una grúa, nunca aparece una. Pero por suerte, ¿saben a quién me encontré en el camino? Ay, no, María. Más respeto, por favor. Me encontré a Amaya, que precisamente venía camino para acá, me dio la mano cambiando la respuesta. Gracias. Amaya. Ay, Dios mío, Missy. Missy, Missy, si a mí una persona así se me parece ayudarme a cambiar una goma o algo, yo me bajo del carro y me voy corriendo. Mamá, 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 el lunes es Halloween. O sea, todo el mundo anda disfrazado por ahí, todo el mundo está de party en party. Hello. Bueno, la realidad es que yo no vengo de una fiesta de Halloween. El asunto es que tengo un cliente muy importante que le gusta este tipo de dinámica. Y tú para reunirte con él te tienes que vestir así, y él también se viste así. Bueno, él interpreta a un prisionero, un prisionero que vive en este castillo de esta vampira, o sea, yo. Y, pues, ella lo usa para saciar su sed. ¿Y le tienes que chupar la sangre? La sangre no, pero de que chupa, chupa. Ay, Dios mío, pero es que eso a mí me da mucho miedo. Eso a mí me da mucho miedo, de verdad, yo no podría. A mí me da como cosita, ¿usted no le da cosita? A mí me da cosquillitas en la cosita. Yo, yo de verdad, yo de verdad que, yo me dejo, yo me dejo. Pero, pero mi sangre, mi sangre no dejaría que nadie me la chupara porque es milagrosa, es bien valiosa. Lo que sí me dejaría hacer, porque mi sangre cura todo hasta la muerte. Lo que sí me dejaría hacer es, dejaría que me chuparan los deditos de los pies. Ok, basta. No va a pasar. Jacinto. Ok, quiero decirles que aquí nadie le va a chupar nada a nadie. ¿Está bien? Bien, ya que María trajo el tema de Halloween, me gustaría que tienen pensado para celebrar ese día. No sé yo. Grande. Bueno, mi nena quiere hacer como un zombie night. Mi embarcación, una jatera. Perdóneme, Rani, disculpe que le interrumpa. Lisette. Me tiene nervioso. Sí, ya sé que lo tiene nervioso. Yo necesito que, por favor, usted espere su turno. Ok. Está relajada. Ahí, tranquilita. Randy, puede continuar. Que como estaba, estaba hablando. ¿Liste? Continúe, Randy. Le está dando bien duro al pre-workout. Que le baje. Continúe, perdone. Está hablándonos de su hija. Sí, mi hija quiere hacer un zombie night en mi embarcación, en mi bote, en una jatera a 65 pies. Entonces, quiere invitar a 50 amigas para disfrutar. Y yo le dije, mira, no. Son muchas personas. Ok. No. ¿Sabe qué? Lo felicito. Lo felicito porque muchas veces nuestros hijos no están conscientes del costo económico que tienen sus caprichos. Sí, no. Lo que hice fue que alquilé un yate de 102 pies. Porque en la jatera 65, 50 personas y íbamos a estar muy incómodos. Entonces, le dije a Willow, que es amigo mío, el restaurante, el chef, que estuviera allí. Entonces, conseguí, llamé a un canal, Telemundo, creo que fue, y conseguí a dos maquillistas. Una, creo que linda, otra Minerva. Y van a maquillar a todas, todas, todas las amigas de mi hija. Llevamos capitán, llevamos, este, bueno, grumetes. Bueno, me salió todo. Un fin de semana en 75 mil dólares. Es caro, pero bueno. Yo, yo, yo no puedo creer. Eso es lo que yo me gano de maestra en tres años. Aguántame porque yo lo voy a acabar. María, espera. Siéntese. Ok. Está bien. Anyway, yo no voy a hacer nada en Halloween porque tengo suficiente, como maestra y verlos disfrazados ahí todo el día, de Rapunzel, de Blancanieves, de Spider-Man. Mira, a mí me entra como que el lado oscuro se apodera de mí. Entonces, yo me convierto como en Scarlet Witch y yo le digo, el próximo que hable, le voy a comer la lengua. Se calman bien duro. Se lo imagino. Bueno, en verdad no voy a hacerlo. Qué gran maestra, ¿verdad? Yo, yo me voy a disfrazar de finca. No, no. ¿De qué se va a disfrazar usted? De finca después del huracán que se lo llevó todo, o sea, de nada. Nada. Ay, pero tú no necesitas mucho porque ya tú así me ten miedo cómo estás. Ay, por favor, yo, por favor. Lizeth, por favor. Pues envíela, de que ella vaya ahora. Ella va a ir ahora, Rami. Lizeth, es su turno, puede hablar. Por favor, no puede hablar. Ya puede hablar, de hecho, ya empezó a hablar sin permiso, pero puede continuar hablando. Ok, Missy, mira lo que nosotras vamos a hacer. Ajá, cuénteme. Yo me voy a reunir en un camping. Bien. Con mis amiguitas de las niñas, escuchas. Van todas, van las Brownies, las Junior, las Daisy, las Seniors, van todas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una fogata y nos vamos a sentar todas alrededor y vamos a quemar marshmallows y a hacer historias de misterio. Aburrido. Ay, me da miedito. So spooky. De verdad que irme de camping con Lady Mágica, a mí me da... Me daría un terror horrible. O sea, no de miedo, literal, sino de aburrimiento. Uy, chabum, boom. María, bueno, muchísimas gracias por compartir. Quiero que sepan que en mi casa nosotros no celebramos Halloween. ¿No? Y entonces, ¿para qué pone la pregunta si usted no celebra? Dios mío, esto es una pérdida de tiempo. María, más respeto, por favor. Lo que quiero exponerle es el punto de que hay distintos tipos de celebraciones y vamos a escuchar los distintos puntos de vista. Por ejemplo, en mi casa celebramos el Día de los Muertos, que se conmemora el primero de noviembre. Ah, ese es mi cumpleaños. Felicidades. Yo cumplo años de muertos. No, usted está vivo, Jacinto. ¿Verdad? Sí. Bueno, nada, lo que hacemos es una reunión y llevamos fotos, fotos de nuestros familiares que han fallecido y los recordamos haciendo anécdotas, historias sobre ellos y esa es nuestra manera de conmemorarlos y celebrarlos en poder. Ay, qué bonito, Miss Robles. Eso es bien bonito. Pues yo, en mi caso, todos los años voy a Orlando, a los Horror Nights, pero en realidad nunca visito los parques. Yo voy a este tipo de fiestas privadas, así, bien parecidas como las de Randy. Y pues allí todo el mundo se viste de zombi. Sí, me los imagino comiéndose unos a otros, así compartiendo fluido. María, María. Bueno, eso es lo que hacen los zombis, ¿no? Se comen. Algo así, algo así. A otros. Bueno, mis hijos, lo importante es que sea lo que vayan a hacer, lo hagamos con moderación. Y protección. ¡María! Y gracias a Dios que, verdad, que a pesar que todavía quedan algunos bolsillos tras el paso del huracán Fiona, vamos a poder celebrar Halloween con luz en la mayoría del país. Ah. Ay, no. So spooky. Ay, creo que hablo antes de tiempo, Missy. Sí, bueno, pues nada, ni modo, con este apagón solo resta decir... ¡Arriba, Puerto Rico! ¡Qué bueno que tengo placas solares! ¡Ah, sí, sí! Yo voy a cavar a este tipo, de verdad. Bueno, y traemos a un gran amigo, ¡Alexis Barley! ¡Alexis Barley! ¡Vamos allá! ¡Ahí está! ¡Can, Can! ¡Señor! ¡Oye, viste cómo recibimos aquí a nuestros amigos! ¡Qué rico, chica! Esa es la tonada de entrada de... ¡Tú eres una manzana, podrías! ¿Cómo te vas, broder? Bien, brudé. Bien, bien, feliz de estar por aquí. Vení por las islas, me lo he pasado muy bien estos días. ¿Verdad? Sí, me ha encantado. He estado, bueno, visitando colegas, a Molusco, a ti, a, bueno, a todos. Viendo a los grandes amigos y también disfrutando un poco de comer rico Exacto, cuando llegas aquí, que es lo primero que tú dices, esto es lo que yo voy a hacer Lo primero, primero, a mí me encanta ir al viejo San Juan, brother Es la que sí, caminar por allí Me encanta, me encanta, esa vista que tiene El Morro me parece uno de los lugares más bonitos del mundo Ese espacio tan grande, eso no es común en ninguna parte del mundo Entonces eso estaba lleno de pinos y lleno de changos, pero ya se fueron los pinos, se fueron los changos Entonces ahora se ve El Morro Muy lindo, muy lindo Sí, muy lindo Y la gente ahí empinando papalotes Papalotes, que son las chiringas, ¿verdad? Las chiringas Las chiringas, papalotes En Cuba no se dice mucho chiringa ¿Por qué? Porque después se me sale de la, ¿me entiendes? Ah, sí Ahí se dice chiringa, me sale de la... Sí, sí, o tócame la... Sí, nada, nada La bobería Exacto Entonces acá vienes y disfrutas del viejo San Juan Pero has visitado también otras áreas de la isla Sí, estuve... Ayunque has ido a... Estuve en Río Grande Ah, eso es bonito allí Estuve en Río Grande, muy bonito, que fuimos a hacer una convención Y me gustó mucho esto nuevo que han hecho del distrito de Timóvil El distrito Me encanta Es espectacular Qué bueno está eso Tiene buenos restaurantes Sí, tiene tremendo swing eso Qué bueno, me encanta, me encanta Puerto Rico, me fascina Bueno, pues es increíble Y ahora te va a gustar más porque vienes para Bellas Artes Sí, el día 19 de noviembre estamos en Bellas Artes a hacer... Bueno, no pude venir durante la pandemia Sí, mano Y había hecho una costumbre de venir todos los años Bueno, no se lo llevo, Cristinito viene conmigo Ya no sé si viene conmigo o yo vengo con él Él se aparece siempre Yo no sé quién es el lead Yo no sé quién es el artista principal de él, yo no sé Pero sé que el público goza con las dos cosas mucho No, es increíble Yo he estado en los dos shows que tú has estado acá Y me lo he disfrutado un montón Me he reído muchísimo Sí, yo mismo me divierto un montón ¿Se nota? Sí, sí Se nota, se nota Yo con Cristinito yo... Es como un estado de locura Que yo me lo paso tan... Créeme que así es que se ve A veces uno dice ¿Pero qué dijo? ¿Pero cómo se...? Es un enredo Sí, yo disfruto muchísimo, muchísimo La verdad que está chévere Y es el 19 de noviembre De noviembre Y me dice que la venta va súper bien ¡Qué bueno, qué bueno! Así que yo como que veo que va a pasar algo ahí Sí, señor, sí, señor Dios quiera ¿Y por qué los hombres lloran? Los hombres sí lloran Bueno, yo lloro mucho Tú eres llorón, ¿no? Yo soy bien llorón Tú eres llorón Es decir, en los tiempos de mi padre No podía ser así No, no podía ¿No te dejaban? No, a mí de pequeño De niño Los hombres no lloran Los hombres no lloran, coño Eso, están llorando tanto Sí Y con eso nos limitaron Porque perdimos la oportunidad de sogarnos Es verdad Y perdimos el arma de manipulación más importante que tiene el ser humano Cuando tú quieres usar a alguien ¿Qué es lo más fácil? Sí Y tú empiezas a hacer Y ya ganas Las mujeres no ganan las peleas Porque saben llorar mejor que nosotros Es verdad Porque no nos enseñaron a llorar De niño No, nos quitaron el llanto Nos lo cortaron Sí Tu padre de los hombres no llora Se te secó el lagrimal Tiene esos secos Hay dos lagañas viejas tapando ahí Ya hay que ir Bueno, a menos que vayamos a destaparnos Sí Te lo destapan Claro, el día que un hombre llora Que es algo muy grande Porque está llorando todos los llantos viejos Que dejó de niño Pero el hombre se queja mucho Es quejón Es bien quejón Por ejemplo, un hombre se enferma Y eso es una desgracia Porque somos frágiles Sí Aunque nos hacemos las bestias y los duros Sí Somos realmente muy frágiles Pero entonces una mujer se enferma Y sigue como si nada por ahí caminando Sí, sí, sí Hacia adelante Ah, que se joda Sigue por ahí Sí, son tan fuertes que se jodan Sí, sí Déjame yo decirlo también Que se joda Uy, ya nos vamos a quedar atrás Estamos hablando como estuviéramos en la casa Vaya, vaya Yo quiero mucho a las mujeres Ah, no Obviamente Son mi segundo sexo preferido ¿El segundo sexo preferido? Sí, el primero soy yo, claro Ah, tú eres Exacto ¿Qué más va a pasar en este espectáculo que tiene? Bueno, Cristinito va a estrenar siempre algunas canciones Ok Eh, va a estrenar Inclemencia Vaginal ¿Qué lindo? Bonita Eh Travesti por un weekend también Travesti por un weekend Sí, sí Canciones muy bonitas Sí, sí, claro Grandes temas, grandes temas Yo creo que los hombres que vayan van a aprender una lección Una lección importante para toda su vida Ok Porque yo creo mucho en ese humor Que además de reírnos, reírnos Te deja algo Sí Para que te lo lleves para la casa Sí, y te pones a pensar Sí Y así, Alexi, yo te felicito Gracias, hermano Qué bueno, tengo el honor nuevamente de compartir contigo acá El honor es mío, un placer siempre Eres súper generoso, súper buena onda Tú también Eh Yo creo que un poco así que también compites un poco conmigo ¿Quién es mejor a leerlo yo? No, no No, no No, no Sentí una cosa rara en algún momento, pero no, todo bien, todo bien Yo no, eso yo no lo había sentido No No, no Si acaso por llorón Ah Si acaso por llorón, porque yo sí lloro Muchas bendiciones para ti Ahí estaremos el 19 de noviembre ¿Tienes boleto para mí? Sí, claro, no No, por favor Tony Mojena te lo regala Ok, chévere Pues perfecto Ahí vamos a estar en Bellas Artes La sala de festival estiquetera Ahí consigue los boletos Y en Bellas Artes también de Santurce Alexi Ay, amiga Katy, tú sabes que tú eres mi mejor amiga y te conozco Sé que te pasa algo ¿Qué es lo que te pasa? Ay, amiga, yo, yo creo Yo creo que yo estoy enamorada y no puedo evitarlo, pero Pero tengo un miedo Tengo un miedo, Betty Pero nena ¿Miedo por qué? ¿Miedo por qué? Tú tienes que enfrentar esos miedos, nena Mírame a mí como yo hice con Julio Yo me tiré de pecho sin miedo Tira ¿Entiendes? Tienes que hacer lo mismo que yo Tírate Mira, para mí, para mí que ese Julio es casado Y dale con esto de nuevo Que no, nena Si miras, ayer mismo nos íbamos a ver Íbamos por un par de disfraces Y él le llegó Pero se tuvo que ir porque cuando llegó no me reconoció porque yo estaba disfrazada ¿En serio, Betty? ¿Y se puede saber de que tú estabas disfrazada? ¿De venao? ¿No? Diablo, Katy ¿De verdad? ¿En serio tú también con eso, mano? Ese hombre a mí me ama O sea, tú vas a ver Tú vas a ver Pero aquí no estamos hablando de mí Aquí estamos hablando de ti Tú tienes que dejar esos miedos ya Te tienes que tirar, te dije Betty, es que no es tan fácil Por favor, yo tengo miedo, ¿entiende? Ay, Dios mío, que tienes que tirarte, nena Eso tú, tú Míratelo Ok ¿Quién es el afortunado? Me dijiste que se llama Mauricio, ¿verdad? Sí, sí, señora ¿Qué? No quiero, no quiero Entra Entra ¿Por qué? Entra ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Miedo de que hay! ¡Dios diablo! ¡Ponte los espejuelos! ¡Ponte los espejuelos! ¡Contrólate! ¡Tengo miedo! ¿No entiendes? Dios mío, Mauricio Por eso es que te las pegan Hermano, tú no has aprendido nada Tú tienes que controlarte Tú no puedes vivir la vida por ahí Por favor Yo estoy controlado No es verdad No tengo control Ven acá, Mauricio Te tienes que controlar, hermano Siéntate ahí Te repito Tú no puedes vivir la vida sintiendo miedo Todo el tiempo, siempre Ok, ok, ok Yo no tengo miedo No tengo ningún miedo Ok ¿Están bien los espejuelos? Están bien los espejuelos Ok, pues vamos a esperar Que lleguen los demás muchachos Ok Ok Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Señor Yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Se acaban y no las pruebo Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo Ah, cuéntame Estoy como calabaza en Halloween Loco que mete la mano para darte el dulcecito Oye Oye, ¿y tú sabes que con esto de que subieron los precios de los huevos aquí en el país? Ajá Me inspiré por una moraleja De verdad Sí Ya me imagino como debe ser Escúchate esto Esta persona fue al supermercado a comprar una docena de huevos Ajá Oye, 25 pesos le querían cobrar Lo subieron, una cosa pero brutal ¿Y qué hizo la persona? No lo compró Así de sencillo Llegó otra persona lo mismo 25 pesos, ¿una qué? Una docena de huevos No los voy a comprar No los compró Tres personas llegaron Pidieron una docena de huevos Cogieron el paquete así ¿Cuánto es esto? 25 pesos ¿Qué? Y no los compraron Moraleja Qué triste Qué triste Que cuando el huevo sube Nadie se lo puede comer No sé qué decirte Nadie, nadie ¿Quién va a pagar 25 pesos? Es verdad Por eso es que hay que consumir Hay que aprovechar Mira, díganme ¿Cuál es la crisis? Que estoy, mano Estoy escribiendo Para el libro Y ustedes me interrumpen Mauricio Ay ¿Cuál? Dime Dime cuál Dime, dime, dime Dime cuál Es la dichosa crisis Está bien, pero no te burles Es que hay una muchacha Que me gusta No Mauricio De verdad Por fin Por fin Solo recuerda Lo que siempre te he dicho Ajá ¿Qué? Que sea doñita Tu vida va a cambiar Créeme No va a ser igual Una vez pásate una doñita Tu vida es otra Te dejan temblando Hazme caso, Mauricio Hazme caso Mira, ese no es el problema Lari El problema es que A él le gusta una muchacha Está enchulado de la muchacha Pero No se atreve a hablarle a la muchacha Por eso es que te las pegan Eso mismo le dije yo Tienes que vencerle el miedo Tienes que controlarte, Mauricio Yo no tengo miedo Yo no tengo ningún miedo Yo no le tengo miedo a nada Yo no le tengo miedo a nadie Yo no tengo ¿Dónde están? ¡Aaah! En serio Mira, ayúdalo a levantarse Siempre fue la misma estupidez Y la misma ridícula Por favor Cuidado Toma Son espejuelos en su sitio Levántate que Aquí están No veo Levántate que necesito Necesito hablar con ustedes No se atrevan A moverse Regresen Ahora Vamos 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 que no tengo toda la tarde Vamos Péguense ya Además La ayuda no es para mí La ayuda es para su gran amigo Carlos Necesito que me ayuden con un asunto Que de verdad me tiene bien preocupada Y es que Carlos Pendejiménez Le tiene miedo Él tiene una fobia Con los disfraces de monstruos Ok Y ya me tiene cansada con eso Porque cada vez que lo llevo a tricortear Pues él siempre que veo un disfraz de monstruo Pues se pone mal Qué babalo ¿Qué dijiste? Que qué problemón Oye Eso mismo ¿Qué problemón tenemos con Carlos? Exacto Exacto Es tremendo problema Entonces pues yo necesito Que ustedes me ayuden ¿Verdad? A que Carlos pueda superar pues Ese miedo Ok Ok ¿Cómo tú quieres que te ayudemos? Bueno pues a mí se me ocurrió De momento pues que Que me acompañen A llevarlo a una casa De misterio Ok Así él puede pues enfrentar pues Sus miedos Sí Lo que pasa Linda Déjame explicarte Es que ahora mismo Ahora mismo Nosotros estamos aquí en la barra Y estamos pasando una crisis violenta Con nuestro hermano Mauricio Exacto Ay ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué pasó? Que te botaron porque dejaste de pagar La renta otra vez Pues no No me han botado todavía Eso no es ¿Y qué es? Bueno el problema es que Le gusta una muchacha Le gusta mucho Que eso no es ningún problema No Pero el problema es que No se atreve a hablar con ella ¿En serio? Ajá Por eso es que te las pegan Eso mismo es lo que le hemos dicho Es que Es que Es que es bien difícil Tú sabes Carlos Carlos Tiene miedo de unos monstruos Y él vive con una monstra Y le tiene miedo a los monstruos Imagínate ¿Qué dijiste? No dije No Que me voy a derretir ¿No? Mauricio Dios mío Mauricio Ve lo que te digo linda Tenemos que ayudar a Mauricio A Mauricio Primero Tenemos que ayudarlo a él Porque mira como se derrite Ok Pero espérate Espérate Ya Cálmate Lo primero es lo primero Ok Aquí hay que establecer prioridades Exacto Aquí lo verdaderamente importante Es ayudar a Carlos Carlos Ok Lo de Mauricio lo comemos después Es una crisis estúpida ¿Quién es Mauricio? ¿Quién es mí? Lo mío puede esperar ¿Verdad? Sí, claro Yo soy Lenia Hola Ya saben Ya saben A mi vida que me traje Ok Claro que sí Vamos a ver Aquí tiene uno para ti Gracias a Carlos Ponerme en fila Gracias a Carlos Gracias a Carlita Yo traje este color Porque a veces lo pongo amarillo Y el dedo se te queda Un mes pintado de amarillo Con el protein Qué buena Gracias Y otro para Mauricio Lindo que tú seas aquí Lo que pasa es que yo Ajá, ajá, ajá Yo vine a Sí, viniste a qué ¿A qué? Mira ¿A qué viniste aquí? Mauricio Déjame hablar con mi marido Dígame ¿A qué viniste aquí? Ok, Cayo ¿Qué haces aquí? Lo que pasa es que Yo vine aquí a hablar Con tus amiguitos Y a decirte Una buena noticia Sí, te tengo una sorpresa Que tus amiguitos Están dispuestos A salir con nosotros ¡Sí! Mi paguero que Vamos a ir a casa de Mauricio Ah, no Porque tú no tienes casa ¿Verdad? Sí, porque un juez Dijo que tenía que vivir Con el quinto Yo se los había dicho Ya tú me habías dicho eso Yo recuerdo Sí Ah, pues me imagino que Vamos a ir A chinchorrear Con Larry Vamos a jugar Las picas Las picas Yo le quiero apostar Al caballón número 13 Siempre gana Jugar al 4 ¿Al 4? ¿Al 4? Sí, jugar al 4 Bueno, pues jugamos Es que sea Pero eso no es No, no, eso no es El cuadro es mejor Eso no es No No, no es eso Ah No me digas Que vamos a salir Con Sammy Por una discoteca Eso es Calo, no es eso No es eso Ah, no Te vamos a llevar A una casa De misterio No Agárralo No, Carlos Carlos, ven Carlos Carlos Póngelo por allá Por allá Póngelo por allá Me estoy escondiendo De linda Camina Que rápido Me cogieron Carlos, por favor Ya hemos hablado Esto anteriormente Hemos tenido Esta conversación Miles de veces O sea Yo necesito Que tú superes El miedo A los disfraces De monstruos Claro, Carlos Porque yo no le tengo miedo Ajá Bueno, pues si no le tienes miedo Pues vamos a la casa Dale, dale No, lo que pasa Es que estoy como cansado Voy pa' allá ahora ¿Sabes? Carlos, escúchame No vas a ir solo ¿Ok? Para eso están tus amigos Del alma Que te van a ayudar A que tú puedas Pues enfrentar Tus miedos O sea, yo también voy O sea, la mejor manera De tú Enfrentar tus miedos O superar tus miedos Es enfrentándolos Exacto Tú no te acuerdas Cuando nosotros Conocimos a Linda Cuando tú nos la presentaste Por primera vez Que hicimos Corrimos ¿Verdad que sí? Y ahora Sigues corriendo Eso es así Mira, Carlos Mira, Carlos Eso me pasó a mí una vez Una vez yo tuve que enfrentar Mis miedos Porque yo salí Con tres quebas A la vez Y ese día Tuve que aprender A superar El miedo Que tenía encima Sí Y lo lograste ¿Cuál era el miedo? El miedo era No poder cumplirle Las tres a la vez Pero, o sea Yo me hidraté Entonces, o sea Me puse suero Y al final del día Boté hasta el líquido Ambiótico El de las rodillas Y todo Pero cumplí Cumplí Superé mi miedo A mí una vez También me pasó eso Carlos Y una vez Tenía que regalar Una doñita Y lo dejé Para lo último Y a ella lo que le gustaba Era los potecitos estos De Aguamaravilla Muchachos Y yo fui Pues lo dejé para lo último Ese día Salí corriendo a la farmacia Mira, tiene Aguamaravilla aquí No tenían Fui a otra farmacia Mira, tiene Aguamaravilla aquí No tenían Oye, fui como a 15 farmacias Bueno, me dio un terror ¿Tú te imaginas Que yo llegara Sin esa Aguamaravilla? Gracias a Dios Que la conseguí Me pusieron un lacito Y se la llevé Y, tacho Se me salvó Pero me dio un terror El Aguamaravilla Mira, chicos Por favor Creo que no están ayudando En nada Y nada Esto es un buen ejemplo Mira, Carlos Mauricio Ahora mismo Tiene un gran problema Porque Mauricio Le gusta a una muchacha Pero tiene miedo De hablar con ella Y él está Intentando superar el miedo Enfrentar Mamá Si se creen Que no sé Lo que están tratando De hacer Hello Carlos, por favor O sea Déjanos Que te podamos ayudar Con este asunto O sea Tienes que enfrentar Este miedo No, pero es la insistencia Yo no quiero Deberlo matar Vamos a enfrentar Bueno Mira, Carlos Lo mejor de todo Es que podemos matar Un pájaro Dos tiros ¿Entiendes? Porque primero Ayudamos a Carlos No estamos matando Ningún pájaro Es un decir Es un deser Ah, sí Ok, ok Ok, la cosa es que Ayudamos a Carlos primero Y luego Que es bien importante Ayudamos a nuestro hermano Mauricio Ok, pues vamos a ayudar A Carlos primero Y luego a Mauricio Lo hacemos después Si está bien Dale, dale Vamos a ayudar a Carlos Sí, Carlos Vamos Es un desilio Dale, dale Vamos Le salvamos la vida Al pájaro también Vamos Vamos todos Vamos todos Carlos Bendito se murió Rip Mi amor Por favor Ya voy Estás caminando En el mismo sitio Ya voy No tengo razón Me estaba tardando tanto Crees que no sé Katy ¿Qué? Katy, dale Que ya se fue Chica, pero ¿Por qué no saliste? ¿Por qué tú qué? Porque no me atreví Pero Pero además Betty, tú viste Qué hombre tan bello Dios mío Es que ese hombre Es tan inteligente Tan elegante Tan hermoso Yo lo encuentro bello Ok, amiga Tenemos que bregar Con dos cosas Con tus miedos Y con tu vista Hay que hacerte un examen Pero hush Ok Lo vas a hacer Lo vas a enfrentar Le vas a hablar Cuando vuelva ¿Qué vas a hacer? Te prometo Que cuando ese hombre Vuelva por esa puerta Le voy a hablar Perfecto Te lo prometo Por ahí viene ¡Ay! ¡Ay! No seas boda No viene de nada todavía ¡Ay, bendito! Yo no quiero ¡Carlos! ¡No quiero! Carlos, escúchame Escúchame Mírame, mírame Yo sé que vas a poder hacerlo Ok, yo confío en ti Tienes que hacer esto Para superar tus miedos ¿Pero qué? ¿Qué? Es que yo no quiero Todo esto me da mucho miedo Tienes que entrar No, porque no Mi miedo es muy fuerte Mi miedo alza-pesa No, Carlos Tienes que entrar Además Tú sabes Yo iría contigo Pero la verdad es que Vete tú No, no voy a ir yo ¿Quién es el que le tiene miedo A estas cosas? Tú, tú Pero la tengo como que Miedito así, miedito Miedito fuerte Le tengo miedo a las caretas Pero, escúchame ¿Qué más careta que la careta De tu mujer? Me derrito No te derrita ¿Qué? Mauricio Se está derritiendo Para no entrar Se está derritiendo Para no entrar No, no te tienes que preocupar Porque además No vas a ir sola Te van a acompañar Tus amigotes Exacto, Carlos Yo te voy a acompañar Todo el tiempo Voy a estar al lado tuyo A menos que aparezca De repente una vampira Y le tenga que entrar A este caso Ay, no No, no ¿Quién es que la vampira? No, Samuel No digas eso Está bien Pero tú estás aquí Para superar tus miedos Sí, Carlos Tienes que vencer ese miedo Chico Yo te juro Que si lo enfrentas Lo vas a hacer Lo vas a lograr Vas a vencerlo Carlos, pendejilento Aparte, Mauricio Que a veces Que has hablado tú de miedo Si tú eres un miedoso también ¿Es verdad? ¿Tú ya tienes miedo Al matrimonio? Bueno, pero Nada más que al matrimonio ¿Ah, sí? ¿Y asume? Y asume No mencionas eso Que me da asunto ¿Tú ves? ¿Tú ves que también Tienes miedo? Está bien Pero yo lo he superado Igual que estoy aquí Igual que tú ¿Verdad? Lo vamos a superar juntos Bueno ¿Tú no le puedes Tener miedo a la gente? ¡Ah! Tu mujer Ay, mira Qué estangano ¿Qué le pasa? Es una idea Lo podemos hacer en diciembre Carlos, en diciembre Ya no va a estar Exacto, Carlos Además, Carlos Mira Coge mi ejemplo Mi ejemplo La primera vez Que yo vi Una caja de dientes En una mesita de noche Tú no sabes el miedo Que a mí me dio eso Y dije Ay, eso me va a comer Me va a comer Pero Esa doñita Ha sido la única Que me ha dejado Los ojos blancos y temblando O sea, que ahora Yo veo una caja de dientes Y me sonrío ¿Viste? No, no, no Eso da miedo Eso da miedo Y cállate Ya no estás ayudando en nada Dios mío Que es súper mal ejemplo Mira, Carlos Yo voy a ti Tienes que hacer esto Tienes que enfrentar el miedo Para que lo puedas vencer Vamos a ti, Carlos 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 Vamos Vamos contigo Carlos Carlos Adiós, hijo mío Carlos 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 Vaya, Carlos Vamos ya, Carlos Dios, hijo mío Tienes que dejar ese miedo, Carlos Mira, mira Mira, mira No, tranquilo Más duro ¿Qué es? 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 Carlos Es un carro que estaba señalando Que le estaba sonando el mople Oye, ¿es otro carro? Mauricio Yo no tengo carro Y aquí fuera yo Deja a ver si tu ex está adentro Deja a ver si está ¡Ah! ¡Eres un asunto! ¡Eres un asunto! ¿Pero vieron? Que yo me maté ¿Qué es? ¡Está ahí cerrado! ¡Está ahí cerrado, papá! ¡Está ahí cerrado, papá! ¡Está ahí cerrado, papá! ¿Qué viene el tambornito? ¿Es Mauricio? Yo no sabía que esto era de... de... de tu hermana ¿Qué es mi hermana? ¿Era de los puernos? ¡Oh! ¡Completamente necesario! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Está ahí cerrado, papá! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Le voy a tener miedo. ¿Y yo qué le voy a tener miedo? Mira, por favor. ¿Permisa? Sí, permiso, señor monstruo. Ha visto a tres muchachos por aquí corriendo, tres amigos míos. Ah, bien. ¿Por dónde se fueron? No te enseñaron en la escuela. ¿Cuál es la derecha y cuál es la izquierda? ¿Por dónde se fueron? Ah, está bien. Pues entonces los voy a ir a buscar. Saluda a su familia en el cementerio. Como no, de nada. Ahora con su permiso me voy a asustar. Porque me hice pasar la estatua y me ha hecho cuenta. Tengo que salir de aquí. ¡Déjame! ¡Déjame a Carlos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Déjame! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Móvena conmigo! ¡Déjame! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí Pues superaste a los monstruos y el miedo. Bueno, yo los superé, pero ellos no. ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Pero qué? ¿Pero es en serio? Ay, mira, por favor. O sea, ¿a qué le tienen miedo? Ay, mira, yo voy a ir para allá para que ustedes vean que no hay nada que se vea. No, 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 no. ¡No sean bobolones! ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, pues ya lo pensaste, te preparaste, ¿verdad? Estás heavy para enfrentar tu miedo. ¡Carlo! 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 Un brindis al nombre de mi esposito, Carlos, por haber superado sus miedos! ¡Ya soy Iron Man! ¡No, lo mejor soy! ¡Carlos Iron Man! ¡Ya no me sueltan las caretas! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ahora ya ayudamos a Carlos, linda. Y un trato es un trato. Ahora tenemos que ayudar a Mauricio. Bueno, Mauricio, cuéntanos quién es la Jeva. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Pero quién es? ¡Ella! Perdóname. ¿Ella es la Jeva? ¡Mmm! Dios te vino a ver, ¿lo entiendes? Que Dios te vino a ver y no te va a dar ninguna oportunidad más. Ok, tienes que controlar tu miedo. Ok. Tienes que tirarte de pecho, aunque no sobrevivas. Tú tírate de pecho ahí, ok. Me ahogo. Y te ahoga y te muere, pero ahí. Ok. Ok, ok. Ok, ya, amiga. Lo que hablamos, lo que practicamos, que ya no puedo ni hablar, llegó. Víralo, 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 ví que llegó ya. Ok, tú controlas el miedo. Tienes que irán a tu miedo, me lo prometiste. Vamos, uno, dos y tres. Estoy respirando, Betis, estoy respirando. Ok, Mauricio. Sin miedo, háblale. Habla. Sin miedo. Ay, mira, trao rodeo, háblale ya. Ok, ok. Dale, Ani, vaya. ¡Ya me da, Ale! ¡Ya me da, Ale! ¡Pues, por qué, no, eso es muy largo, mi amor, eso no funciona. Es tanto de ánimo. Es una porquería de dinero. Espíntate, Carlos, espéntate. Vamos, Mauricio, tranquilo, yo tengo el kit, aquí hay carrucho. Ok. Esto es lo primero que le vas a dar. ¿Y? Después, ¡BAM! ¡Mavi! Ok. Y te garantizo que en media hora, ¡guárdame! Ok. Uy, a ti, oye. La cama aquí abajo. Ok. Como respiración es como de palto. Que tengo calor, tengo calor. Ok, vamos, vamos, párate. No estoy ríralo. Voy, voy, pero vete, ya. ¡Está sudando la suerte! ¡Cati, dale! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Una, dos, tres, dale! ¡Súbate! ¡Ahora, pues! ¡Viene! ¡Hola! ¿Tú me hablabas a mí? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, sí, a ti! ¡Sí! Yo soy Katy. Yo soy Mauricio. ¡Hola! 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 Ay, yo, yo no, yo no me atreví a hablarte. No, no, yo, 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 yo tenía terror de hablarte. No, terror tenía yo de hablarte a ti. ¡No, no, yo tenía terror de hablar! ¡No, no, no, el terror del rapeo! Ok, ok. ¡Rapeo! Ok, dale. Bien. ¡Tírate, tírate! Pues, pues, yo, 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 yo estaba loca por conocerte, de verdad, que desde que yo te vi la primera vez, yo decía, yo lo tengo que conocer. Yo también, pero tenía un miedo. ¡Qué lindo, amor! ¡No, tenlo acá, lindo! ¡Qué empalagoso es todo! Ok, no pierdas el tiempo, hermano, no pierdas el tiempo. Ok, ok. ¡Dale, Carrucho! Tú dale, o sea, bate encima, bate encima. Ok, voy a callar. ¡Dale, Carrucho! Voy ahora, primero es el rapeo y después el carrucho. ¡Dale, Carrucho! Ok. Es tan cool, es tan cool. Yo soy cool y todo. Y, este, permiso, ¿te gustaría ir a cenar conmigo? Mírale. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Un momentito! Sí. Mira, cerdo indecente necesita un préstamo. Mira, hermano, para que tú salgas de ese queso atrasado, Añejo, que tiene como 15 años, aquí están los chavos, para que vayas a un buen restaurante. Gracias, hermano. ¡Gracias! ¡Dale, Carrucho! ¡Carrucho! ¡Carrucho! ¡Tengo 20 segundos ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Estaba hablando? ¿Sí? ¿A qué hora? Eh, pues podría ser a eso de las 4 más o menos. ¿Eh? No, no, a las 4 yo estoy en mi trabajo, yo no puedo. Es que ¿cómo hace tiempo que yo no trabajo? ¡Cállate la boca! ¡Eso no se dice! ¡Amiga, amiga! Pero fíjate, superando tus miedos, madre. Muy bien, muy bien, a las 4 yo no puedo, pero a las 4 y media ya yo salgo del trabajo, tú pasas por allí, me recogen, vamos. Allí voy a estar buscándote. ¿Y dónde es que tú trabajas? ¡En Asume! ¡Oh! 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 Continuación, una gran amiga que le tiene mucho cariño al pueblo de Puerto Rico, Denise Quiñones, junto a Alexandra Málaga! ¡Tanto tiempo! ¡Bastante, bastante, bastante! ¡Tanto tiempo! ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo están? ¡Bienvenido a estar aquí! Oye, qué chévere. Oye, hemos estado viendo unos cortos ahí de esta película. Las Camelias que, oye, me... Intenso, intenso, pasional. Intenso, pasional, a nivel de que... ¿Cómo fue ese acercamiento? Y cuando te dijeron, ¿lo pensaste o no lo pensaste? Pues me llamó Paloma Suao, que es la directora, y me llamó mucho la atención la visión que ella tenía, porque era traer... Esta es una novela, es un clásico de Alexander Dumas, que se llama La Dama de las Camelias, y es un dramón, o sea, es una tragedia bien fuerte. Te toca temas bien, bien oscuros y de una manera bien cruda. Entonces, Paloma quería como utilizar la misma historia, pero hacerle una versión trágico-media. Ok. Y sacarlo, ¿verdad?, de esa oscuridad, tener los mismos temas, pero mostrar tal vez el lado más humano y también el cómico, ¿no? Que a veces el dolor es tanto que no nos queda de otra que reír de las circunstancias, y así se trata la película. ¿A nivel de qué? Bueno, tuviste que bailar en un tubo... A nivel de tubo, Margarita, exactamente, trabaja en un burdel, es trabajadora sexual, y se toca, ¿verdad?, ese mundo del burdel de las camellias. Ok. Y tuviste que entrenarte para eso. Entrené un poquito, entrené un poquito. Sí. Pero él es bailarina, Raymond, así que el que tiene ya la... Bueno, bailarina, cantante... Cantante, actriz, reina, bella. Me dicen que la situación es increíble porque empieza el jueves. Estrenamos el jueves en todos los cines en Puerto Rico. En todos los cines. Y Alexandra, ¿qué tú estás haciendo? Pues yo soy la suegrita que no la quiere, porque no la quiero, no la quiero para nada, y estoy muy disgustada porque resulta que el personaje de Armando, que es mi hijo, se está comprometido con la hija de mi mejor amiga, que nos hemos criado juntas y que siempre soñamos que nuestras hijas se iban a casar. ¿Tú no quieres para ellas? Los criamos a los nenes para que se casaran algún día. ¿Y no me digas, se enamoró de entonces? Pues cuando se iba a casar con mi queridita hija de mi mejor amiga, va al burdel y ¿quién se enamora? De Margarita. Y ya tú sabes que yo me pongo furibunda contra Margarita y empieza esta guerra de las familias de dinero en contra del sentimiento que surge entre Armando y Margarita. Ok, esto hay que verlo definitivamente, ¿verdad? Además de que está sabrosa, pero tiene la comedia, como tú dices, tiene el dramón ahí, estamos viendo partes. Tiene el romance, tiene muchos temas interesantes. Y es interesante lo que dice Denise en términos de la dirección de Paloma. Paloma nos dio a los actores la oportunidad de crear, de sentarnos en una mesa, qué ves en el personaje, qué le agregarías, cómo tú la visualizas, qué le pondrías para darle ese sabor y traer este clásico de Alejandro a Puerto Rico. Ok. Y darle un sabor boricua. Es que, por casualidad, ¿qué fue lo más difícil para ti en esa actuación? ¿Qué fue lo que tú dices, ay Dios mío? Esto me dio trabajo. Este, pues realmente las clasesitas en el tubo fueron intensas. Tenía las piernas llenas de moretones. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hay en cuenta? Ah, Denise, son las clases en el tubo. Exacto. Eso fue intenso. Y yo creo que adentrar, ¿verdad? Esa experiencia que pasan muchas mujeres, tal vez que son marginadas, que son rechazadas por diferentes razones, tanto mujeres como transexuales, y poder entender el proceso que pasan, el sufrimiento que pasan, entenderlo y también sacarle también el lado jocoso y poder reírnos de eso. O sea, mantener ese balance de historias tan fuertes y el dolor, ¿verdad? Lo que como es un rechazo y vivir en marginación, y entonces buscarle también el lado alegre que te puedas reír. Pues nosotros ya ustedes saben, no nos podemos perder, así que están todos invitados desde este próximo jueves en las salas de cine. Y todos los cines, ahí estaremos. Sí, y un elenco estelar increíble. Ok, así que estaremos bien pendientes. Abraulio Castillo, Cordelia González, Núñez. Imagínate, Abraulio, Cordelia. Cordelia, la crema de la crema. Así que estaremos muy pendientes. Muchas felicidades. Gracias. Que llegue el jueves, que llegue el jueves. Bueno, ya estuvo presentando uno de sus temas aquí en Ritmo y sus amigos, y llegó el momento de conversar un poco con él. ¡Él es Randy! Este es Carlos Arroyo. ¡Ay! Carlos Arroyo. ¡Uy, uy, uy, uy! Está como de cuando le haces así ahí. ¡Ayuso! ¡Ayuso! Míralo ahí. ¡Pángala! ¡O no a la gente que merece honor! ¿Y este eres tú? ¡O no a la gente que merece honor en vida! ¡Está brutal! ¡De verdad que está! ¡Lindísimo! ¡Está brutal! Oye, ven acá. Joel y Randy. Pero está Randy. Sigue, sigue Joel y Randy. Ah, porque así empiezan los chismes. Mira, ahí vieron a Randy ahí, ¿dónde está Joel? Pero definitivamente lo que pasa es que ustedes siempre hacen su... En el principio sí la gente decía, cuando yo quería hacer estas cosas solo, de cantar en banda, cantar mis temas románticos, la gente se asustaba. Y decía, ¿pero qué le pasa a este? Si Joel y Randy está en su mejor momento. Ok. Pero no entendía y yo no sabía cómo manejarlo. Ok. Entonces pues me estuve quieto y seguí trabajando para Joel y Randy, pero ya llegó el momento de yo hacer las fiestas que yo quiero hacer y los conceptos que quiero hacer, que es cantar en banda, cantar mis temas románticos que nunca canto en los shows de Joel y Randy porque no los dejé de cantar. Y va a ser bien emocionante. Va a ser la primera vez que... Es la primera vez que hago mi show acústico. Pero este es el que va a ver ahora en Vivo Beach Club, ¿verdad? El 4 de noviembre. El 4 de noviembre. Con una banda grandísima, lindísima. Y esto es un poquito... Es mucho trabajo, pero siempre estoy preparado para hacerlo ya y ya llegó el momento para enseñarle a la gente que sí, que estoy preparado para eso. Y ustedes son como que los... Creo yo como que los favoritos de Bad Bunny. ¡Mami, ¿qué tú quieres? Son los favoritos de Bad Bunny porque Bad Bunny es loco con ustedes. Estamos en la gira con Bad Bunny. Y sigue trabajando en la gira, ¿verdad? Estábamos en RD ayer con él. Mira para allá. Estuvimos en los conciertos de la RD, estuvimos en Nueva York con él, en Los Ángeles. De los sitios donde has ido con Bad Bunny, ¿cuál tú crees? Que como que, diablo, aquí sí que estoy brutal. No, aquí yo canté aquí con Bad Bunny y fue una locura. Aquí en Puerto Rico. Demasiado muy fuerte. Está lindo en todos los otros lugares, pero la energía aquí fue muy fuerte. La tarima era bien pequeña porque en los otros conciertos de él, la tarima es demasiado de grande. Ok. Y es bien diferente el concepto, pero aquí en Puerto Rico la tarima fue un poquito más pequeña y se sentía más el push. Es diferente cantar afuera, pero siempre la gente bien contenta allá y es una locura. ¿Todavía te pones nervioso cuando dices ahí, Dios mío, me tengo que parar ahí? Estamos en Los Ángeles, estoy ahí, no sé. ¿No te pones nervioso? Embarrado. Sí, porque la gente dice, ah, yo salí por ahí. Sí, todos unos locos. Porque es que reggaetón es diferente. O sea, no es lo mismo que este show que voy a hacer, que tengo que pararme, entonar, estarme quieto, relajarme un poco más. Allá con zafaera, ¿sabes? Tú sales directo a la tarima a brincar, a vacilar. Y total, mira, ¿se te olvida la canción? Es diferente el baile. ¿Se te olvida la canción? ¿Te pierdes o algo? O sea, sí. La gente la canta, ¿sabes? No es lo mismo. Aquí es un poquito más diferente. Aquí es diferente. Sí. Manos, tenemos que ir entonces a Vivo Beach Club el 4 de noviembre. Ahí tienen este... ¿Dónde consiguen los boletos? ¿Allí mismo? Tiquetera. Tiquetera. Tiquetera también. En tiquetera. Siempre la gente espera hasta los últimos para comprar el boleto. Sí, pero... Entran a tiquetera, pero siempre los últimos tres días siempre van al lugar. Pero esto es pequeño, ¿no? Me preguntaron por qué... Bueno, pequeño, pequeño, allí caben unos cuantos... Cuatro mil personas. Sí, es pequeño, cuatro mil personas nada más. Es algo así que es pequeño. Pero venimos del Choli y la gente me pregunta por qué si ustedes vienen del Choli, por qué está haciendo esto, pero... Es que es algo más como íntimo. Es más íntimo, es romantiqueo. Allí no voy a estar cantando sucierías ni nada de eso. Algo más. Es un poco más... Es familiar. Las canciones son lindas, son familiares. Es otro tipo de vibe. Allí no vamos a ir a estar rompiendo cosas ni nada de eso. Entonces, es diferente. Me llama la atención eso. Y esta es la primera vez que vamos a ver así. Entonces, necesitaba trabajarlo y empezar desde cero. Y un sitio pequeño para que la gente nos vea fuerte y nos lo certifique y yo poder llevar esto al Choliceo. Y buena música, ¿verdad? Pues, así que... Sí, digo, de lo que yo escuché aquí, que es como un R&B, una, ¿verdad? Es algo bien diferente. Sí, porque dice el R&B para el 4 de noviembre para allá. Pero no va a ir a nada, acuérdate. Yo te invito aquí que no vas a romper nada. ¿Ok? Así que, claro, te deseo lo mejor. Ya lo saben, el 4 de noviembre en Vivo Beach Club. Boletos en tiqueteras. Pasamos con Jorge. No puede ser. ¿En serio que me están llamando ahora por teléfono que yo me estoy pintando las uñas? O sea, la gente tiene unos momentos tan inapropiados que están llamando aquí por teléfono. Espérate. Carmen, Carmen, que tengo las uñas acabadas de pintar. No, por favor, apriétame el headset aquí un momentito. Apriétamelo. Ay, gracias. Ay, mira, ya que estás ahí. Ráscame la espalda. Ráscame la espalda que me pica. Vete, más, más. Ay, 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 mi amor, mi amor. Ay, gracias. Gracias, Carmen. Muchas gracias, mi amor. Gracias. Disculpe, disculpe la demora. Buenas tardes. Gracias por llamar a Lumen Lumen de Puerto Rico a hablar con Lumari. ¿Cómo le puedo ayudar a día de hoy? Sí, buena, Lumari. Mira, te habla José. Yo vivo en Naranjito. Ajá. No, no, no me digas. Vamos a hacer una cosa. No me digas, no me digas. Quiero jugar, no me digas. Tú me estás llamando porque la factura te llegó este mes más alta que el otro mes. Bueno, me llegó el tita, sí, pero no es por eso que estoy llamando. Lo que pasa es... No me digas, no me digas, no me digas, porque yo quiero adivinar. Tú me estás llamando porque se te echabó un equipo en tu casa. Ay, mira, lamentablemente nosotros no podemos hacer nada con ese asunto. No, no, mis equipos todos son nuevos. Gracias a Dios no tengo nada. Nuevecito, en perfectas condiciones. No es por eso que estoy llamando. ¿Y para qué tú estás echabando? ¿Para qué tú me estás llamando? Yo estoy bien ocupada. Tranquilícese, mira, lo que pasa es que yo vi en Facebook y en las redes sociales que ustedes tienen unas brigaditas que están jugando árboles y desyelbando y quería saber si tenían alguna brigada cerca de Naranjito para que pasaran por casa y me hicieran el patio porque está bien abandonado. Ay, qué gracioso. Mira, payaso, ridículo. O sea, nosotros no ofrecemos ese servicio. ¿No? ¿Y qué servicio dan ustedes si no hacen absolutamente nada? Pero mira este, mira este, porque nosotros no hacemos nada. ¿Tú quieres ver el servicio que nosotros ofrecemos? Ajá. Yo vivo en Cielo Dorado, en Naranjito. Cielo Dorado, que se echaba en las uñas. Cielo Dorado, ¿dónde? Naranjito. En Naranjito. Ahí en la 59. 59. Ahí está. Ajá, caballero, dígame una cosa. ¿Usted tiene ahora mismo luz? Sí, sí, mano, tengo luz, chacho. Ah, qué bueno. No, te oí que es muy duro. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Tiene luz? Se me acaba de ir. Se me acaba de ir la luz. ¿Y acaba de ir? ¿Y ahora? Llegó, ahora llegó. ¿Ahora llegó? Sí, llegó. Ah, qué bueno. Mira. ¿Y ahora? No, se fue. Hay bajones, hay bajones. Caballero, yo les recomiendo sinceramente que ustedes desconecten esos equipos porque se les van a dañar. Esto pinta como que va a ser toda la noche. Desconéctelo. Caramba, de verdad, gracias por el consejo. Voy a hacer eso ahora mismito. Desconectar los equipos porque se me dañan, ¿sí? Ahí tiene, ¿ves? Eso es un consejo gratuito que le damos nosotros aquí al uno para que después nos diga que nosotros no hacemos nuestro trabajo. Y le quiero aconsejar, caballero, ya que no tiene luz y no tiene nada que hacer, vaya a su patio y deshézbelo usted mismo. Adiós, bye, muchas gracias. Oye, oye, calmén. Mira, la alegría que me da de dañarme las uñas es que dejé al payaso ese sin luz. Hazme una cosa, ráscame la espalda otra vez. Oh, qué rico, un poquito más para la derecha. Ay, esta gracia, calmén. Te digo que la gente... No, 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 no. No, no, no.